¿Cuál es la otra condición social que llevó a que se produjera este hecho tan relevante? La condición social es la que también aparece como una dirección política, que es la cultura del gaucho. Es decir, el gaucho es expulsado por esta adopción de la Argentina de una política económica que la englobaba en el mercado mundial dominado por Inglaterra y entonces la Argentina se transforma para satisfacer el mercado inglés en un productor de lana. O sea, la Argentina es una, digamos, en esa época había muchísimas más ovejas que vacas y por lo tanto el hombre de campo, el gaucho, acostumbrado al manejo a través del caballo, del ganado vacuno dejó de tener importancia y entonces se va acercando a la ciudad buscando algún tipo de trabajo que le permita vivir. Entonces, en ese suburbio de la ciudad se encuentran los marginados de afuera, los inmigrantes, y los marginados de adentro, los gauchos, que poéticamente se los llama los gauchos de aquí, aunque seguían expulsando el caballo por ahí en la zona de los haladeros, los frigoritos, y los negros sobrevivientes de las guerras civiles, de las guerras de la independencia, en fin, de la mezcla. Entonces, esa confluencia de culturas en el suburbio, en la zona, digamos, marginale de la ciudad, fue la que creó esta expresión cultural. Entonces, la relación del tango con la política comienza ya desde su origen. Es una expresión cultural popular temida a cambios políticos y económicos que surgieron en la Argentina hacia finales del siglo XIX. Entonces, ese es el comienzo. A partir de ahí, como decía muy bien Gabriel, esta expresión cultural se transforma también en una representación política. Porque de alguna manera es la voz, de alguna manera no, de una manera concreta, es la voz del pueblo. Es lo que el pueblo representa. Y su desprecio, su rechazo por los sectores de la elite, que lo aceptaron al tango después que el tango fue aceptado en Europa. Recién cuando el tango se aceptó en París, la elite argentina acepta el tango, porque si lo aceptaron los franceses, que era, digamos, el centro cultural del mundo, ¿cómo nosotros no lo vamos a aceptar? Pero, claramente, ese desprecio y esa actitud de rechazo se van a ir viendo, como también planteó Gabriel a través del tiempo, en diversos momentos. Ese rechazo, esa, digamos, esa revancha contra el tango, se va a ir viendo, pero no solamente por el tango en sí, sino por lo que el tango representaba. Cuando el tango se decía, ¿no es cierto?, que era un baile de prostíbulo, cuando el mufardo se decía que era el habla de los delincuentes, no se caracterizaba solamente al tango y al mufardo, se estaba caracterizando fundamentalmente a la gente que tenía, se sentía como representada por el tango y el mufardo. Es decir, el que estaba en el tango y el que hablaba, digamos, con un fardo, estaba en la prostitución, estaba en el choreo, estaba en la delincuencia. Esa fue lo que en toda la historia fue marcado. Piensen, sin todos ustedes, ¿qué se decía? O sea, ¿cómo, digamos, la gente que es más grande como nosotros? ¿Cómo? ¡Vos! ¿Cómo? ¡Vos! Como nosotros, por decirlo, de forma general. Bueno, entonces, ¿qué? Cuando fueron a la escuela, no se podía, no se podía gocear. No, o sea, no, es decir, no se podía hablar de vos. Se decía, me dice, tú, se hace, conjugar los brazos como los españoles, cuando nosotros tenemos un lenguaje diferente. Hablamos un español diferente al que hablan en castillo. Pero es nuestro. Bueno, ¿eso cuántos años costó? Vamos, prácticamente, hace muy pocos años, se dejó en la escuela de enseñar el castellano de la manera en que lo hablamos en español. Ese es el rechazo hacia las formas populares, que claramente, no solamente es un rechazo, vuelvo a decir, a la forma, sino al pueblo. ¿Me voy a dejar que...? No, no, no. Sí, sí, te dejo. No, igual, si no entiendo. No, lo que pasa es que también, como la historia oficial suele mirar con un solo ojo, también corresponde a completar ese desprecio, porque mucha gente, después de algunas décadas, supone que está en una situación mejor respecto a nuestra gente del interior. Y lo que no saben es que Alverde, aquel que sostenía esa frase que nos han enseñado todos, gobernar, es paulano. Bueno, hablamos de Alverde porque se fue firma. Sí, sí, porque lo socialista... Bueno, el compañero Alverde, que se... no, no, él, no. Que se refería a la inmigración y él sostenía que había que traer esa inmigración, esa inmigración rubia, de ojo celeste. Y resulta que al pobre y al gobernante, le empezaron a caer los tanos, los gallegos, los turcos. Y claro, él cuando vio esto, escribió un libro que se llama, lo recomiendo para leer esto más, pero no lo compren porque yo le veré lo que vale la pena. Se llama Peregrinación de Luz del Día. Y entonces allí dice, respecto a nuestros abuelos, poblar es aprestar, corromper, es protecer cuando se puebla con las inmigraciones de la Europa trazada. Entonces, ese desprecio profundo hacia el pueblo alcanza también a los inmigrantes. Digo esto porque algunos anduvieron corriendo ahí buscando los pasaportes de los abuelos para sentirse europeos. Bueno, pues, la élite gobernante se ocupó también de atenderlos. De modo que, lamentablemente, quiero decir que estamos todos en el mismo barco y si no construimos una... Y no construimos, porque ya está construida, como decía Aldo Ferrer, la Argentina es un país con una muy rica cultura, con una muy fuerte identidad. Porque aquello de que no tenemos identidad también es una de las grandísimas falacias con las que nos han engañado a lo largo del tiempo. Pero si no somos capaces de defender estos espacios culturales, el futuro nos va a resultar muy negro. Y además, a un pueblo se lo domina sólo cuando se le destruye la cultura. Y fíjense ustedes que 500 años después comienzan a florecer nuevamente los espacios culturales de los pueblos originarios. Por eso es tan importante estos espacios, por eso es tan importante hablar de estos temas y por eso es tan importante defender el tango como cualquier otra expresión de la cultura. Disculpe por la introducción. Bueno, ya me está pidiendo que vayamos terminando. No sé si Gabriel querés algo más decir. Primero que, y sante, comparto y espero que es muy ilustrativo o muy bueno lo que planteaba. creo que con respecto al Verdi que yo comparto lo que dice Roberto lo que pasa es que después hubo otro Verdi que es el que no conocemos mucho que no nos lo hicieron conocer es tan intensa la correspondencia y la chicana entre Alberti y Sarmiento que está buenísima porque Dominguito le dice entre la civilización y la barbarie están los intereses le dice al Verdi medio como reprochándose todo esto del cual él había sido funcional. Por eso Fernando va a ser más sabientino que alberdista porque el concepto al Verdi termina destruyendo el concepto civilización y barbarie no que los libros están en Buenos Aires y en el interior está una profunda negación a todo lo que es sabiduría sino que en el medio están los intereses como hoy en el medio están los intereses quien defiende un interés en este caso como planteaban los compañeros un interés imperial o un interés soberano nacional popular de integración y después en otro aspecto tanto el Lufardo por supuesto con sus grandes exponentes que los compañeros conocen perfectamente pero que dan cuenta ya ese formato tiene esa profundidad cultural y a la larga termina en el espacio político que corresponde a la larga si uno lo unfardea más tarde o más temprano si uno lo hizo en el 73 lo va a hacer después pero a la larga termina votando lo que tiene que votar no importa por eso lo importante no importa lo que vote lo importante es lo que exprese después nos encontramos después con el tiempo nos damos cuenta que las diferencias no eran tan grandes pero yo quiero rescatar como valor de tango y de política la cantata del gallo cantor del Tata Cedrón y Juan Gelman junto o precisamente al momento o a los 10 días del 22 de agosto del 72 como lo hacía Bartolomé Hidalgo con los inlitos patrióticos interesantes al momento mismo del episodio aparecía la reflexión poética política y creo que la cantata del gallo cantor con esa canción con esa poesía de Gelman de suerte de los compañeros sobre los 19 fusilados de Trelew me parece que también hay que rescatarla como un hecho de tango y de resistencia explícita y que es tan importante que es tan fuerte ¿no? el recuperar a los a los poetas entonces en toda esa poética del tango hay cultura popular recuerdo con mucha gratitud la poesía de Blomberg porque Blomberg trabaja sobre este fenómeno que los compañeros planteaban y a veces parece unitario y a veces parece federal pero es hermoso cuando se ponen en el puerto y las dos irlandesas que trajeron los chinos taciturnos del Doxu ¿qué hacían esas dos irlandesas que se suicidaron en el doque con los chinos tomando chandó y y las chicas que que llegaron de Shanghái y terminaron en el doque ¿no? esa cosa de puertos que están de el tango que están de ese tango que no es de Nueva Zelanda y que no es de Canadá como fronteo de compañeros que es de acá con esa mixtura que está de tu unión y y que no hicieron tango pero como si lo hubieran hecho ¿qué que factura le pasaba o qué factura? ¿qué elogio le daba tu unión a Dicépolo? Dicépolo hace poesía culta a él no le va a gustar que le digamos eso y bueno nosotros le podemos decir a tu unión que él también hacía tango ¿no? y no sé si le gustaría pero no lo hacía pero yo sabía que si tú tal vez sea un tanto de color pero a lo mejor en un día tan especial porque hoy por primera vez hay un feriado en homenaje a Martín Miguel de Huey y te referías a a los fusilados de Treleón y hay un tanto que tiene que ver con el folclore porque la orden de abandono del penal se dio cuando se cantó una zamba justamente una zamba la Luis Gurela que muchos recordarán como se dice del rojo y azul montonero de Huey empeñada de gloria mi tierra nació y esa zamba en homenaje a uno de los lugartenientes de don Martín Miguel a Luis Gurela que además tenía un simbolismo muy especial porque parece ser que rodeado en la iglesia de este lugar tan hermoso de Salta de donde era Gurela bueno me está jugando me sale chinoja pero es parecido me está haciendo mal el italiano al máximo de Terioro bueno el alemán no es el italiano yo tengo acceso a los italianos y que no puedo tenerlo bueno y decía que le planteaba porque estaba rodeado por los realistas que venían de acá y le dice uno y con qué arma señor pelearemos con las que le quitaremos y esa samba esa expresión popular es la que movilizó a todos estos chicos que entregaron su vida bueno vamos a cerrar no espera un puntito porque faltaría dar un panorama para analizar cuál es la relación bien concreta entre el tango y la policía nosotros analizamos el nacimiento del tango hacia finales del siglo XIX y vemos que el tango se va desarrollando va creciendo aparece la guardia vieja se va desarrollando y claramente ese desarrollo del tango se va a dar exactamente en el lugar con la gente y en el mismo tiempo en que se desarrolla la lucha política por la democracia en la Argentina es decir la lucha porque el habitante que la constitución del 53 lo hablaba de habitante pero lo concreto era que el habitante se transformara en el ciudadano es la misma gente el mismo lugar y el mismo espacio geográfico es decir el desarrollo del tango con la llegada del primer gobierno democrático en la Argentina con el nuevo genismo a partir de ahí el tango se desarrolla y por tal aparece digamos en la cartera aparece en el decado se va desarrollando notablemente hasta un punto hasta un punto que llamativamente es el 6 de septiembre de 1930 el golpe militar y la caída de un gobierno popular significa un retroceso en las expresiones culturales y se va a volver digamos a crecer hacia unidad de los años 30 y fundamentalmente con la aparición del estado de bienestar que significa el gobierno peronista y vuelve a romperse en septiembre del 55 en una larga crisis tanto de las represiones culturales y el tango entre otras como una larga crisis digamos que significó esa larga noche que fue del 55 hasta el 83 y vuelve a aparecer y ya no puede ser solamente casualidad vuelve a aparecer a resurgir el tango a comenzar digamos a hacer algo importante algo que la gente escuche a partir del 83 cuando el desarrollo del tango argentino y ahí comienza toda esta etapa que es importantísima por la cantidad de músicos jóvenes de autores nuevos de cantantes jóvenes de la gente de los pibes y pibes que van a bailar a la milonga en zapatillas y gym y los viejos también y dicen si no se puede venir ¿cómo no van a venir? ¿cómo van a venir en zapatillas? pero realmente eso es la relación claramente de esta expresión cultural que es el pueblo y que tiene digamos los altos y bajos que le han pasado a este pueblo durante este más de un siglo gracias gracias gracias